Hola amigos, acá me encuentro en Estación Moreno Está ingresando en la plataforma Sería, bueno, esta es la número 2 Bueno, la plataforma donde paran los trenes que van a Luján, Mercedes A locomotora La GT22 A906 Está ingresando en la plataforma Ahí va la GT22 Bueno, esta es, como digo, la número 2 Donde estoy yo, esta plataforma Hacia en Moreno De ruido indiscutible a locomotora Más de frente igual Donde estoy yo, esta plataforma de formación CCR El número 6 Muy bien Tensión Moreno Bueno, ahí va la GT Es la plataforma 6 Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Será hasta el próximo Saludos